Agustín Carriera, con su salpicón de noticias. Bueno, gracias, gracias, Cala. Bueno, 3 de junio, desde hace 7 años que las mujeres salimos a las calles. Ya se va haciendo costumbre. Gracias. 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 Tienen que haber pasado 4 meses desde que te aplicaste la dosis anterior, la que sea que te hayas dado, la primera, la segunda, la tercera, y te vas a dar la cuarta dosis. Si vivís en territorio de la provincia de Buenos Aires, es libre. Y si pasás por la provincia de Buenos Aires, y en tu provincia, sea la que fuera del país, incluso la ciudad de Buenos Aires, todavía no te dieron la dosis que te está correspondiendo, también te la podés dar libre, gratuita, por supuesto gratuita, pero digo libre y sin turno en la provincia de Buenos Aires, porque lo hacen de manera... Gracias. 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 ...en la ciudad de Buenos Aires, pero te la otorga provincia de Buenos Aires en este caso. Pero es un buen dato, porque por ahí tenés una situación complicada o un viaje, necesitas salir del país vacunado, pues tomar esa opción que te da provincia de Buenos Aires. ¿Qué vacunas te tenés que dar en todo el país? ¿Qué dosis? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Toda la información? ¿Dónde la conseguís? Porque por ahí se me decís, sí, pero yo estoy en otro lado, vivo en Neuquén, vivo en Corrientes, y no me estás contando para mí. Sí, te cuento para vos también. Eso está todo en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí también tenés toda publicada la información. ¿Cómo tenés que hacer para vacunarte? Esto te lo explica directamente el Ministerio de Salud de la Nación en tu provincia para que tengas la información necesaria. Le preguntaron, por ejemplo, a Fernán Quirós y con esto cierro, ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, por la quinta dosis ya, ¿no? Bueno, dijo, por este año va a quedar acá, la vacunación para toda la población de nuestro país. En todo caso, en el próximo otoño, otoño 2023, habrá, en todo caso, quinta dosis. Pero por ahora va a ser hasta acá la vacunación. Con lo cual, atención, completen los esquemas de vacunación porque está, como ustedes saben, creciendo mucho el contagio de COVID y es información que tenés que tener, saber que tenés que vacunarte. Hay cuatro dosis ya puestas a disposición de la población y es importantísimo que completes tu esquema. Calá. Cosa que dudo, pero ¿a dónde la puedo encontrar, señora? Ah, es verdad. ¿Me querés preguntar algo, lo que sea, sobre este tema y sobre cualquiera de los temas que hablamos en el Salpicón? Me podés escribir a arroba Agustina Díaz TV en Instagram o en Twitter. Te respondo a lo largo del día.